La captura se realizó en la carrera 16 con calle segunda del barrio Villa de los Caballeros del municipio de Girón, cuando la patrulla del cuadrante realizaba labores de registro y control. La mujer portaba un bolso que al ser requisado se le encontró ocultos cuatro bloques de marihuana y dos bolsas plásticas, con una sustancia que por sus características se asemeja a los derivados de la cocaína. La Policía Nacional a través de su política de lucha frontal contra el tráfico local de estupefacientes logra la captura de una mujer de 29 años en evidente estado de gestación, la cual dentro de un bolso llevaba sustancias alucinógenas. Una de nuestras uniformadas, al notar la actitud sospechosa de esta mujer, le solicita un registro encontrándole dentro de su bolso cuatro paquetes de una sustancia que por sus características se asemeja a la marihuana. La mujer capturada y los alucinógenos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, que a su vez las presentó ante un juez de control de garantías para que le defina su situación judicial. En lo transcurrido del 2020, la policía ha capturado 481 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.